El comando de la Policía del Departamento Norte de Santander dispuso de un personal de apoyo, el cual estará disponible frente a cualquier situación de control ante cualquier acción que de infracción de las normas de seguridad ciudadana suceda. Consisten unas 80 unidades del personal de escuadrón móviles antidisturbios y al igual 50 unidades del personal de las diferentes estaciones acá en el distrito, en donde también están equipadas con casco y escudo frente a cualquier situación que se pueda presentar. El refuerzo policial estará en disponibilidad permanente y haciendo presencia en algunos sitios del municipio con el fin de hacer cumplir el decreto restrictivo de pasajeros de moto. Por ahora están de tiempo indefinido, no tenemos ninguna fecha establecida para que ellos salgan. La regional, el comando del departamento, mi general es Jessy Pásquez Prada, comandante de la región, pues está dispuesto a que el personal esté indefinidamente con una sección desmada acá hasta que lo establezcamos nosotros, eso no hay ningún inconveniente. Con esto, la policía espera una reducción sustancial de la criminalidad, sobre todo en lo que respecta al sicariato.